Muy buenas, saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y muchísimas gracias por su sintonía. Comenzamos el programa esta semana abordando el tema de la pobreza. El Ejecutivo Ike Leggett realizó el discurso de apertura de la Conferencia Nacional para ponerle fin a la pobreza que organizó la entidad Wider Circle y la Oficina de Relaciones Comunitarias de Montgomery. Durante el evento, se abre el diálogo de conversación entre líderes regionales y expertos sobre el tema de la pobreza en nuestra comunidad. Según el Ejecutivo Leggett, Montgomery continúa siendo un condado afluente y único en su diversidad étnica. Sin embargo, el mayor problema es la negación de reconocer que la pobreza es un problema existente en nuestra comunidad. Añadió que está seguro que tomando el primer paso de reconocer que hay personas que viven bajo los niveles de pobreza, esto ayudará a darle frente a la situación y proveer recursos para los necesitados. Sin dudas que la restación económica ha generado escasez de empleos para la juventud, pero las minorías en particular han tenido un impacto que ha sido más profundo. Un estudio divulgado recientemente demuestra estadísticas que revelan la necesidad de abordar el tema de empleos para los jóvenes que no han obtenido un diploma de bachillerato. Se estima que en el condado de Montgomery hay unos 8,000 jóvenes que no tienen empleo y que a la vez no se han graduado de secundaria. Pese a que se espera que se generen unos 170,000 empleos en Montgomery en los próximos cuatro años, la mayoría de ellos requerirán al menos un diploma de high school. Lo que quiere decir que el condado ahora busca el implementar programas educacionales que asistan con el adiestramiento profesional de los jóvenes que están desconectados de empleos y de la educación superior. El informe sugiere la creación de un grupo de trabajo que diseñe el plan para implementar una manera de encaminarlos hacia una profesión. Y bueno, las nevadas van a extender el año escolar. Así es, el superintendente de educación del estado de Maryland ha dictaminado que los alumnos de las escuelas públicas de Montgomery tendrán que añadir dos días al curso escolar para reemplazar las ausencias durante los días de las nevadas. Lo que quiere decir que los estudiantes tendrán que asistir a clases el lunes 21 de abril, que estaba pautado para ser el día libre después del domingo de Pascua. Y también, el viernes 13 de junio, que es el último día del año escolar, se esperaba que sería solo día de mitad de clases, pero van a tener que ir el día completo. Usted puede obtener más información sobre los cambios y añadiduras al curso escolar visitando MontgomerySchoolsMD.org. Y en su conferencia de prensa semanal, el presidente del consejo, Craig Rice, abordó varios temas, incluyendo el presupuesto operacional del condado para el año fiscal 2015, que le fue enviado al consejo por el ejecutivo Ike Leggett. Además, el concejal Rice también recalcó la importancia de obtener fondos estatales para el Centro Avery Road Treatment Center. Para más información sobre la conferencia de prensa del concejal, visitar el sitio MontgomeryCountyMD.gov.council. El consejo sostendrá cinco audiencias públicas este mes donde esperan poder escuchar las opiniones de los residentes de Montgomery sobre el presupuesto operacional propuesto por el ejecutivo Leggett. Las sesiones públicas se llevarán a cabo del 8 hasta el 10 de abril en el edificio del consejo en la avenida Maryland de Rockville. Si usted desea testificar, debe inscribirse llamando al 240-777-7803. Y más de 200 bomberos respondieron a un incendio el pasado 1 de abril en el complejo de apartamentos Gables Upper Rock en la ciudad de Rockville. Lo interesante es que este complejo estaba aún bajo construcción cuando se produjo el siniestro. Las autoridades dicen que la estructura fue de una pérdida total de más de 15 millones de dólares. Parte del trabajo de los bomberos fue el apagar el incendio, pero también preparar el área para demoler la estructura. Y hablando de este incendio, el cuerpo de bomberos nos recuerda cambiar las baterías de los detectores de humo y de los de monóxido de carbono. Las autoridades hacen hincapié en la importancia del buen funcionamiento de estas alarmas ya que pudieran salvar la vida en caso de un incendio o una elevada concentración de monóxido en su hogar. Así que no se olvide de cambiar las baterías de inmediato. Y también le recordamos que el cuerpo de bomberos de Montgomery ofrece el servicio gratis de ir a su casa para inspeccionarle las alarmas para asegurarse que se encuentren en buen estado operacional. Es más, le reemplazan los detectores de humo gratis. Si se desea que los bomberos le asistan con esto, por favor, llamar al 311 para pautar su cita. Y ya estará de regreso la campaña de recaudación de alimentos en los autobuses Ride On. Como cada año, el Departamento de Transporte del Condado ofrece el servicio de Ride On gratis para aquellos usuarios que hagan una donación de alimentos no predecederos. Así es, durante la semana del 6 hasta el 12 de abril, usted podrá montar en los buses Ride On de gratis si trae una lata de comida. Los alimentos son donados a la organización Maná, que provee cestas alimenticias a más de 3,600 familias mensualmente aquí en Montgomery. Para hacer su donación, solo debe depositar las latas en unas bolsas de recolección que estarán ubicadas al lado del chofer del autobús. Y así, su peaje será gratis. Ahora, si usted no es pasajero de Ride On y aún así desea contribuir, lo puede hacer llegando a cualquier parada del autobús y esperando a que llegue el ómnibus para entonces hacer su donación. Y esta semana, en nuestro programa radial Montgomery al Día, tuvimos como invitado al Dr. Gilberto Celaya de la Junta Electoral del Condado. El Dr. Celaya nos habló sobre la necesidad de jueces electorales bilingües para las elecciones primarias que habrán en el estado de Maryland el 24 de junio. La Junta Electoral está haciendo un llamado para que personas bilingües que están inscritas para votar participen asistiendo en los recintos electorales. El trabajo es voluntario, pero los participantes reciben adiestramiento y un estipendio de $180 por el servicio. Para más información, visite el sitio de internet 777bote.org, donde también puede obtener la solicitud para participar. Usted puede ver el programa en su totalidad visitando montgomerycountymd.gov y haciendo clic en el canal de YouTube del Condado a la derecha de la pantalla. Y recuerden, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Y bueno, con las elecciones primarias del estado a solo un par de meses, o sea, el día 24 de junio, la Junta Electoral también está haciendo un llamado para que los residentes del condado que sean elegibles a votar y no sean inscritos, pues, que se inscriban de inmediato. Por lo tanto, tendrán una campaña de inscripciones en las bibliotecas del condado todos los sábados y domingos durante el mes de abril. Así que, si usted aún no se ha inscrito, puede hacerlo en la biblioteca más cercana a usted, este sábado o domingo, de 1 a las 3 de la tarde. Con galones de agua en la mano, alumnos de la Escuela de Bachillerato de Gaithersburg realizaron una caminata para observar el Día Nacional del Agua. Este día se observa para resaltar la falta de agua potable en algunos países del mundo. En esta ocasión, los alumnos de Gaithersburg fueron acompañados de 80 estudiantes que vinieron del Japón. Así es, mediante un intercambio estudiantil, jovencitos de la Escuela Yokohama de Japón se unieron en esta asociación cultural para recaudar fondos y asistir alumnos que van a colegios que no tienen agua potable. Se recaudaron 2,000 dólares que serán destinados a la Escuela María Aceledora en la República Dominicana. El condado de Montgomery tiene un largo historial sobre la construcción de iglesias afroamericanas que describe la herencia de Montgomery. De hecho, unas 40 iglesias fueron construidas en el periodo de tiempo entre la Guerra Civil y la era del movimiento de la lucha por los derechos civiles. Heritage Montgomery ha producido un documental llamado Community Cornerstones que resalta cinco de estas iglesias históricas. El largometraje fue estrenado recientemente y entre los miembros de la audiencia estuvieron presentes varios miembros de estas congregaciones, algunos de ellos de dar avanzada quienes vivieron los tiempos de la segregación en Montgomery y también la integración racial. El ejecutivo Ike Leggett estuvo presente durante el estreno y nos dijo que el documental refleja la historia espiritual de esta comunidad y planta un legado para la juventud. Hoy deseamos felicitar a Diego Uriburro, quien encabeza la organización Identity, que sirve a los jóvenes latinos aquí en Montgomery. Uriburro fue uno de los diez líderes que recibieron el reconocimiento Champion of Change por la Casa Blanca. Muchísimas felicidades a Diego y a todo el equipo de Identity por el trabajo que hacen con la juventud latina del condado de Montgomery. Imagínense estar flotando en el espacio y a la vez hablando con alumnos sentados en el auditorio de un colegio aquí en la Tierra. Bueno, esa fue la experiencia que compartieron decenas de estudiantes de la Escuela Primaria Forrest-Knowles. Gracias a la ayuda del Club de Operadores de Radios de Doble Frecuencia, se comunicaron nada menos y nada más que con la Estación Espacial Internacional. Y de hecho, el comandante, Koichi Watkata, respondió a las preguntas de varios alumnos. La comunicación coincidió cuando la estación espacial estaba pasando sobre la zona de Washington, D.C. Entre las preguntas que hicieron los estudiantes, ellos deseaban saber sobre el agua y la comida, a lo que el comandante respondió que tienen abastecimiento para varios meses y que también reciben suministros varias veces al año. Además, les contó que reciclan el agua y el aire y que cada astronauta está encargado de diferentes responsabilidades dentro de la Estación Espacial. Sin dudas, fue una experiencia inolvidable para los alumnos el escuchar al comandante desde el espacio. Ya su oficial, la Gala Hispana del Ejecutivo de Montgomery se celebrará el 18 de septiembre en el Teatro Fillmore de Silver Spring. Como recordarán, el año pasado fue todo un éxito y llegaron más de 800 personas para apoyar la educación de los jóvenes hispanos. Se están aceptando las solicitudes de becas y le exhortamos que anime a cualquier estudiante de college o universidad para solicitar los fondos. Para más información, llamar al 240-277-8072 o visite montgomeryhispanicgala.org. Y así llegamos al final de esta cápsula informativa del condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov o para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311 y presionando el número 1 para recibir asistencia en español. Yo soy Lorna Virgilí, gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado.